¡Pitufiguardería! ¡Nadie puede detenerme! ¡Ahora la cuarta! ¡Auch! ¡Por todos los pitufos! ¡No es normal llorar así! ¡Papá Pitufo! ¡Supre! ¡Y de pronto escucho un llanto horrible! ¿Qué dijiste? ¿Por qué está pitufando tan alto? ¡Es horrible! Perdona, los pitufos están en la presa y no es fácil hacer la poción revitalizadora con el bebé gateando por aquí. Me voy de aquí. Pitufo Fermenta, ya que estás aquí, ¿podrías hacerte cargo de él, por favor? Yo no sé pitufar bebés. Lo harás muy bien. Lo siento, pero no. Tengo que practicar para la competencia de tiro. Por favor, no necesitas practicar. Eres la mejor. Pero tengo que practicar para seguir siéndolo. ¡Nos vemos! No, bebé, ¡alto! No pitufes tus manos en mi caldero. Ten. Vengan, pitufitos. Les daré un poco de esta poción revitalizante. ¡Oye, papá Pitufo! Esto es pitufo. Beban un poco de esta poción. Los hará sentir como nuevos. Yo le daré un poco de esta poción. Yo también. Una para ti. Yo también quiero. A mí. No está mal, pero es pitufesca al final, ¿no? ¿Sabe...? Sin duda, es pitufesca al final, ¿cierto? ¿Cómo que es pitufesca al final? Quiero probar un poco de la poción. ¡Qué elemento extraño! ¡Qué desafraga! ¡Oye, muéjate! ¡No! 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 ¡No quiero jugar contigo! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡No! 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 Son... ¡Jajaja! ¿Pitufina? ¿Filosofos? Colosos. ¡Todos se convirtieron en bebés! ¡¿iri��라 a tu coalition? ¡¿ purpose? ¿Papá Pitufo? ¡¿Eres tú?! ¡¿Z! ¡No habrás sido la poción que...? ¡OhMmmmmmmm! ¡Cuidado, Harmonía! ¡¡Oh! ¡Aah! ¡¡Sort! ¡ reais! ¡ Scout! ¡Portecho, no toques eso! ¡Pirósofo, huelga aquí! Ya son todos. Ahora no se muevan. Buscaré una solución. Tal vez encuentre algo en el laboratorio. Oye, ¿qué estás pitufando ahí? Los bebés no pueden salir. Ni tú, Papá Pitufo. ¿A dónde Pitufo se fueron? ¿Qué pituvias hay arriba, portachón? ¡Y tú, el de allá! ¡Bájate de ese cartón! ¡No! ¡Deténgase! ¡Te dije que te va a desentratar! ¡Pilósofo! ¡Fuera del camino! ¡No! Están castigados y punto. ¡No! ¡Estás empezando a desesperarme! ¡Ah! 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 Ya son cien. También voy a pitufar una pequeña siesta. Ven acá, pitufito. También tienes que descansar. ¡No! ¡No llores! ¡Por favor, vas a despertar! ¡Ya! ¡Basta! No puedo sola con esto. Vuela como el viento y pitufa esto a la aldea de las chicas. Por favor, bebé, dale espacio. ¡Gracias! ¿Pitufi, tormenta? Chicas. Gracias por venir tan rápido. Esto es una pesadilla. ¿Estás segura? Estos bebés son muy lindos. Son tan adorables. Los bebés son fáciles de pitufar. Leí un libro sobre educación positiva. Hagamos esto fácil. ¿Juegos? ¿Cuentos? Como quieras, Pitufi Retoño. Pero no me molesten. Tengo que pitufar un antídoto. Y recuerden, no los descuiden ni por un segundo. En especial a este. ¡Vamos, bebés! ¡Dejen de pitufar! ¡A moverse! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Sigan así! ¡Eso! ¡Espera! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cantente! ¡Bien! 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 Debe ser uno de estos. ¿Pero cuál? Ya lo tengo. Y una gota de... Y así, las valientes pitufas derrotaron al hechicero malvado y liberaron a los conejitos. Bien. Fue una linda historia, ¿verdad? ¡Déjen de robar! ¡Los tengo! ¿Ven? Ahora, portachón, devuélvemela. ¡Gabó! 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 ¡Ay! Ya no puedo pitufarlos más. Aunque sean lindos, adorables y tiernos. Tengo una idea para hacer que los bebés se queden quietos. Vamos a pitufar nuestras mejores recetas para darles bocaditos. ¡Tenjen de pitufar su comida! ¡Oh, sí, la revitalizadora! ¿Esto nos ayudará? ¡Qué gran idea! ¿Por qué tengo que pitufar todo yo misma? ¡No! ¡Ya no puedo más con esto! ¿Para qué me traen aquí? ¡Ya lo intenté todo! ¿Quieren ayudarme en serio? ¡Bebe un poco, papá pitufo! Tal vez esta funcione. Lo siento, papá pitufo. Ya casi la tenemos. Esta tiene que ser la correcta. ¡Allá, coño! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Qué lugar! ¡Qué bien! ¿Estás pitufando un chupón? ¿Tú estás pitufando un pañal? Crecen tan rápido. Bueno, es hora de volver a la presa. Pituf y tormenta, ¿podrías cuidar al bebé? Si solo es un bebé, no hay problema. ¡Ah! 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 ¡Ah!